Nos duele la historia, nos duelen las ausencias, pero que también nos fortalece día a día. Por eso digo, la memoria que han sabido construir durante todos estos años ha sido la memoria que ha logrado trascender en el tiempo, de generación en generación y darle la posibilidad a los nuevos tiempos, a los nuevos hombres y mujeres que conscientes del dolor del pasado saben construir esas garantías de un Estado democrático, esas garantías también de no repetición en las cuales todos estamos comprometidos y en particular esta Argentina que luego del 2003 ha logrado poder encontrar la forma y esa forma era el amor y la sensibilidad por el reclamo de las víctimas para convertir en políticas reales de Estado memoria, verdad y justicia. Decirles que nuestro país, así como desde el año 2006 de forma ininterrumpida ha garantizado y con mucho orgullo y con mucha sensibilidad y con mucha memoria poder seguir conmemorando y reconociendo a los justos y salvadores como es este año en conmemoración a ellos como tenemos también, todos aquellos que vivimos la tragedia los tenemos y los tenemos que cuidar y los tenemos que reconocer porque ahí en donde estaban, en aquel lugar pudieron encontrar la vida, pudieron encontrar el amor, pudieron encontrar también para todos nosotros la paz. Un 27 de enero, ayer justamente, hace 68 años, fue liberado el campo de exterminio de Auschwitz-Bickenau. Por este motivo, en el ámbito de Naciones Unidas, el 1 de noviembre de 2005 se aprobó por consenso una resolución que establece conmemorar anualmente el día en memoria de las víctimas del holocausto. Este año el capítulo argentino de la Alianza Internacional ha decidido que el lema, como se decía al principio, sea quien salva una vida es como si salvara al universo entero. En alusión a las acciones de los justos y salvadores, Primo Levi nos recuerda Si morimos en silencio, como nuestros enemigos desean, el mundo no sabrá lo que el hombre ha sido capaz de hacer y lo que todavía puede hacer. El mundo no se conocerá a sí mismo. Esta frase de Primo Levi se refiere claramente a la necesidad de no dejar en el olvido la atrocidad que significó la Shoah y poder transmitir lo que el hombre hizo a otro hombre por su sola condición de ser. Hay que transmitir una memoria que es una memoria siempre activa, que si repetimos la memoria de un modo ritual, si repetimos la memoria de memoria, secamos el sentido de la memoria y deja de ser un triunfo de la memoria y pasa a ser un triunfo del olvido y que la escuela siempre debe ser un puente entre aquel horror de hace 68 años, por ejemplo, y este presente. Y todos los días, este presente nos da claves para volver atrás. Hoy nos congregamos nuevamente aquí en Buenos Aires, convocados por el Gobierno Nacional y el capítulo argentino de la Alianza para la Conmemoración del Holocausto. Antes, International Task Force, que como país somos el único país latinoamericano que integramos para conmemorar el horror de la Shoah, para rendir homenaje a sus víctimas, a sus mártires y a sus héroes y honrar a los sobrevivientes que tenemos el privilegio que nos acompañen en este acto. Es casi imposible encontrar integrantes de la comunidad judía en cualquier país del mundo que no hayan perdido a miembros de su familia a manos de la maquinaria asesina del nazismo. Son muchos los memoriales, los museos que rinden tributo a la memoria de nuestros mártires. En cada cementerio judío existe un monumento en homenaje a los exterminados durante la Shoah, convertido en lugar de profundo recogimiento. Ser observadores pasivos era la regla, rescatar a seres humanos la excepción. Por ello, hoy y siempre, rendimos especial homenaje a los justos, a esos ciudadanos comunes de diversas nacionalidades y credos, a esa pequeña minoría que con enorme conraje honró los más elevados valores de la dignidad humana. Hoy recordamos aquella helada mañana en la que los soldados rusos ingresaron en el campo de exterminio de Auschwitz. Sin poder creer lo que estaban viendo. Hoy recordamos a todos aquellos que perecieron víctimas de la barbarie nazi. Rendimos homenaje a los sobrevivientes y honramos su legado. Que este acto sirva para profundizar nuestro conocimiento, para mantener alertas nuestras conciencias y para continuar dando los necesarios debates para preservar la memoria de la peor tragedia de la humanidad. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos, como sociedad y como herederos del legado de los que lucharon y murieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!